Hola gente, aquí Riven, de nuevo en un review completamente honesto y serio de Persona 4. Antes que nada, he de advertir a todo mi público de que la versión de Steam en PC de Persona 4 Golden ahora mismo tiene gato encerrado. Tened cuidado pues, al comprar el juego, Steam descarga automáticamente un virus conocido como Persona 4 Golden. Puede no fastidiarte el ordenador ni el sistema operativo, pero te va a dejar sin vida alguna. Aunque, a quien intentamos engañar, somos gamers en medio de una cuarentena, no teníamos vida en un principio. Si la tuvierais, sin embargo, manteneos tan alejados de este juego como fuera físicamente posible. Si ya habéis caído en las redes personales o decidís ignorar mis avisos, sabed que Persona 4 Golden es uno de los mejores JRPG jamás creados. Por suerte, no hace falta saber nada de la saga Persona para disfrutar del cuarto juego, aunque creedme, querréis saber más. Es un juego capaz de hacer olvidar tanto la saga Final Fantasy como Pokémon, y también Sims, y simuladores de citas, y amistades en la vida real. Lo sustituye todo, ya que ofrece todo eso y en mejor calidad. Terminar este juego puede causar una severa depresión postraumática al saber que nunca más podremos reunirnos con nuestro grupo de amigos virtuales, ni vivir experiencias y aventuras con ellos. El juego, como ya dije, es un JRPG, lo cual significa que podremos hacer mazmorras aleatorias con combates random para conseguir nuestro preciado botín, grindear niveles y todo otro tipo de lujos de ese género de juegos. Eso es, claro, si aguantamos un cortito tutorial de tres horas que puede dar la impresión de que Persona 4 Golden es una novela visual. Nada más lejos de la realidad, es un simulador de amistades y de pánico al darse cuenta de que no poseemos tiempo infinito para hacer todas las actividades que nos apeteciera. Este juego enseña el concepto de Memento Mori mucho mejor que cualquier otra circunstancia vital. Así pues, comenzaremos una enigmática y misteriosa historia en Un Pueblecito Perdido en el Japón Moderno. Siguiendo todos los tópicos de este tipo de dibujos asiáticos, comúnmente conocidos como hentai, viviremos una vida de estudiante elegido estándar. El protagonista y su grupito lo son porque son los únicos que no llevaban el uniforme estipulado por su instituto. Pero, poco a poco conoceremos mejor a nuestros amigos, de una narrativa que de una manera natural y progresiva los hace crecer y avanzar delante de nuestros ojos. A todos menos a Yusuke, quien es presentado como un tío inútil y nunca cambia. Por lo demás, podremos verdaderamente sentir esas amistades forjarse y florecer delante de nuestras narices, mientras nuestro grupito se ve envuelto en una serie de catastróficas desdichas, historias mágicas de mundos ocultos tras la televisión, asesinos en serie y demás. La historia puede parecer una auténtica fumada, y lo es. Por suerte, las múltiples escenas del estilo de dibujo hentai del juego dan suficiente explicación y fanservice al usuario, permitiendo escoger de forma objetiva la Best Girl oficial de la saga. Los gráficos pueden parecer simplones, pero hay que recordar que es un juego de literalmente hace tres generaciones, que aún así consiguió el puesto del mejor juego vendido en todo Steam unos minutos antes de ser anunciado siquiera. El juego originalmente salió en PlayStation 2, posteriormente reeditado en versión Golden para la PS Vita, con una mejora gráfica, mazmorras nuevas, historia ampliada y demás goodies. Muchos usuarios han comprado la PS Vita solo para jugar a este título, y ahora están muy contentos con su vida al ver que la decisión mereció completamente la pena y que no podrían jamás disfrutarlo en otras plataformas. Por eso, gráficamente puede estar un poco anticuado, pero por suerte compensa en todos los demás sentidos. ¿Y cómo no mencionar esa majestuosa soundtrack? Al principio, muchos podrán verla como música muestra falaria y de coña, pero creedme que después de unas cuantas decenas de horas, se descubre que en realidad cada nota está científicamente calculada para inducirnos hipnosis y placer. El adoctrinamiento que nos proporciona la música de este juego hace que sea imposible odiar ninguno de sus elementos. Durante sus más de 100 horas de partida, no solo encontraremos parejas siguiendo una guía en alguna web, ya que carecemos de experiencia de la vida real que pudiera ayudarnos, sino que batallaremos contra las sombras del mundo de la televisión. Estas sombras son los pokémons de este juego. Pueden ser aniquilados o reclutados para nuestro placer y deleite personal. Las sombras que capturemos se convierten en personas para nuestra causa, manifestaciones de emoción y poder de nuestro protagonista. Estas personas funcionan casi igual que los pokémons de toda la vida, pero el sistema de combate es algo más complejo y táctico. El juego nos enfrentará a una enorme serie de retos de creciente dificultad, todo para conseguir el peor final posible, que sube exponencialmente las ganas de tirarse por la ventana. Una vez empecemos nuestra segunda partida y consigamos un final ligeramente mejor, de todas formas querremos tirarnos por la ventana al tener que decir adiós a nuestros amigos de Inaba. Como ya mencioné, el juego enseña muy bien a administrar el tiempo. Toda la historia transcurre durante más o menos un año, y el tiempo que tenemos cada día para hacer distintas actividades es muy limitado, como en la vida misma. Tenemos que planificar bien las semanas para poder hacer todo lo que queremos hacer. Eso incluye situaciones de peligro para algunos personajes. Si no las resolvemos a tiempo, la partida termina y los héroes fracasan en su misión. Por tanto, es trabajo del jugador repartirse bien las tareas. No se nos permite overgrindear porque no hay tiempo infinito, pero el grindeo y la obtención de nuevas personas es solo una parte del meta del juego. Tenemos estadísticas sociales, tenemos social links con nuestros amigos y un sinfín de otras actividades extra. Lo bueno es que todas ellas, de una manera u otra, ayudan a la partida principal. Nada se siente secundario o sin propósito. Además, se puede procrastinar que da gusto en este juego. Nada mejor que hacer estudiar al protagonista y sacar la mejor nota de la clase en vez de hacerlo tú mismo en la vida real, pillín. El juego puede dar una enorme dosis de confianza a la hora de organizar la vida misma, ya que enseña que una persona que se propone hacer todo bien puede conseguir cualquier meta que se ponga. Un círculo sano de amigos, pareja que le quiera, trabajo, excelencia en estudios o solo vicio a un único videojuego, tú decides. Por otro lado, el auténtico meta del juego es intentar completar el dichoso plato especial de Aiya. Se nota que estamos en Japón, donde no abunda tanto la obesidad. Lamentablemente el juego no llega en castellano, ya que la saga Persona hasta hace poco era considerado un pequeño nicho y no tenía casi nada de popularidad ni ventas fuera de Japón. Por suerte, la edición más reciente de Persona, el 5 Royal, ya vino con subtítulos al español y se hizo más mainstream, así que da buenas esperanzas para el futuro de la saga. Mientras tanto, me han llegado rumores de que algunos fans están empezando a hacer una traducción inoficial para la versión de Steam. Veremos cómo personas fans traducen Persona 4. De todas formas, el inglés del juego es relativamente básico y es muy bueno para practicar el idioma e intentar entender algunas cosas de las que pasan en la historia, que para nada es complicada. La trama, de hecho, es tan poco enrevesada y complicada que en una historia donde los protagonistas tienen que encontrar al asesino en serie pueden fallar en su cometido y culpar a una persona que no es. Y el juego no termina ahí, sino que continúa para darnos al final una escena bastante bonita, amistosa, optimista y graciosa sobre cómo los protagonistas se deprimen y se marchan del pueblo al ver cómo los asesinatos continúan y ellos fracasaron en su cometido. En definitiva, es un juego que casi todo el mundo debería experimentar al menos una vez. Hablar más de la trama o de cualquier otra característica podría considerarse spoiler y creedme, querréis evitar todo tipo de spoilers de este juego. Los tiene y muchos, y no hay nada parecido siquiera a descubrir todo lo que puede ofrecer este juego por tu propia cuenta sin tener ni la más mínima idea de qué va a pasar. Por apenas 20 euros en el mercado español, es un juego que cualquier Persona 4 debería tener en su poder. De nota, personalmente le pondría un Golden sobre Royal, significando que no puedes morir sin haberte lo pasado al menos dos veces. No dudéis en venir a mis streams de Twitch, enlazan la descripción en los comentarios, para ver más Persona 4. Muchas gracias a los incontables mecenas que salen aquí en pantalla y apoyan esta iniciativa. En particular destaco a los CCACIS épicos, que son Hechi, Román Izquierdo, Makalai Ospina, Melus, Azure Flame y Renato Saez, y nuestro CCACI legendario, Kirito Sama. Recordad también que podéis entrar a mi enlace de Instant Gaming para comprar juegos legales más baratos y apoyar el canal. Nos veremos en futuras zonas de guerra. Riven se retira. Riven se retira. Riven se retira. Riven se retira. Riven se retira.